Ay Te juro que aprenderé Que injusta has sido tú conmigo Que tonto, que tonto he sido yo Que buena la lección que he aprendido A quien le damos más en la vida, nos paga con olvido Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún humor Aprenderé a no ser tan fiel No me ha valido de nada Ni mis verdades ni mi razón Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún humor Aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a no querer ¡Ay! ¡Alex Muerto! Te juro que aprenderé Qué injusta colpándome de cosas Qué tonto, llorando por tu amor Qué buena la experiencia que he ganado Me servirá de mucho pensar en cómo me has pagado Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún humor A decir mentiras sin ningún humor Aprenderé a no ser tan fiel A no ser tan fiel No me ha valido de nada No me ha valido de nada Ni mis verdades ni mi razón Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún humor Aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a no ser tan fiel Aprenderé a mentir y a engañar ¿Cómo lo haces tú? ¡Esa la paga tú! Aprenderé a mentir y a engañar ¿Cómo lo haces tú? Debo aprender a reír Cuando me toquen llorar Voy a decir la verdad Siempre me trataste mal Lo tuyo fue una mentira Algún día pagará Aprenderé a mentir y a engañar ¿Cómo lo haces tú? ¡Salsahor! Alex Mato Gracias a ti Soy Alex Mato Mentiras a mí Es mejor alumno de Pinocho Aprenderé a no ser tan niño otra vez A fingir sonrisas y llanto A decir mentiras sin ningún humor Aprenderé a no ser tan fiel 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 Aprenderé a no ser tan fiel